Yo no busco lo que vos tenés, no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad Tengo a uno, soy a un yankee dentro de mi habitación Que se cuelgan mis zapatos y mi foto de graduación Son las 4 y no puedo dormir, salvo a la calle a pelear por mí Solo me muevo, y la noche me tomo por él Argentina, Paraguay, yo me trato de zapar Bien que grites de los nuestros, y alguien que los va a limpiar A ver, tú Si te lo venga, te lo venga, te lo venga, te lo venga Tira, tira para arriba, tira Eso! Si te lo venga, tira para arriba, tira ¿No te resulta? No importa, tira Venga, venga Tira 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 para arriba, tira Tira No hay horas perdidas Tira para arriba, tira Tira para arriba, tira Estos seguros que tus minutos son creados los niños de la casa rosada. La belleza de tu pierna, escapándole a la sabana. Tu pieza en la deriva, y la loca ilusión que nos mira. Y vendremos para todos un mundo mucho mejor. Por ahora Lola, soplá la vela Lola, que yo apago el tren de mi sol. Tira, tira para arriba, tira. Tira, tira para arriba, tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Gira 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 Gira